Vamos a enfocarnos en Él por un momento Levante sus manos y cierre sus ojos ahora No entiendo como siendo pecador Fuiste a la cruz por mí No entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me rechazaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Tu amor es alto Es profundo Y es alto Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural 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 Tu amor es alto Sobrenatural 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 Con cada grado que traspasó Tu cuerpo Lo hacías por mí Tú pensabas en mí Con cada alma que traspasó tu cuerpo Lo hacías por mí Tú pensabas en mí Con cada clavo Que cada alma que traspasó tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí Con cada espina Que cada alma que traspasó tu cuerpo Tú pensabas en mí Tú lo hacías por mí Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Díselo al pueblo Tu amor es alto Es profundo Díselo al pueblo Sobrenatural Tu amor es alto Sobrenatural Sobrenatural Tu amor es alto Sobrenatural 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 Sobrenatural